Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy quería hablaros, compartir con vosotros una pequeña explicación sobre el suelo pélvico. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque el otro día vino a consultar a un paciente que el médico le había recomendado fortalecer el suelo pélvico, pero no le había explicado qué era el suelo pélvico, dónde estaba el suelo pélvico, cuál era la función del suelo pélvico, ¿no? Y yo en ese momento lo expliqué muy brevemente, de manera que lo entendiera que era el suelo pélvico, pero después pensé, pues es que a lo mejor hay más gente que no sabe lo que es. Y bueno, pues aquí tenemos este vídeo. Vamos a explicar de manera muy sencilla, sin entrar en terminologías ni nada, para que todo el mundo lo comprendamos, qué es, dónde está y cuáles son las funciones del suelo pélvico. Y para ello me he traído el modelo anatómico. Columna, base del cráneo y pelvis. El suelo pélvico está ubicado en el fondo de la pelvis, en el fondo, en la base, ¿vale? Estas serían las caderas, son las caderas. Y aquí abajo está el suelo pélvico, tenemos otra vista, le damos una vuelta, este es el sacro, aquí iría el culete, ¿vale? Los glúteos. Y aquí abajo está el suelo pélvico. Por tanto, si visualizamos el cuerpo, la estructura ósea como una caja, el suelo pélvico sería el fondo de la caja. Vale, el suelo pélvico es un conjunto de músculos dispuestos en tres capas. ¿Por qué tres capas? Pues porque necesita ser fuerte, ser fuerte no, necesita más bien dar soporte. Por eso está dispuesto de manera de tres capas que tienen diferentes direcciones para que las fibras se entrecrucen y tengan, pues eso, mayor soporte. Bien, las fibras musculares cubrirían de un lado al otro y de anterior a posterior. Normalmente en los libros de anatomía o cuando te explican el suelo pélvico lo suelen dividir como en dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. Y el triángulo anterior es donde encontraríamos una serie de elementos que ahora hablaremos y el triángulo posterior otros elementos. Bueno, hemos dicho que son tres capas de musculatura. Estas tres capas, ¿vale? Que como hemos mencionado se dividen en triángulo anterior y triángulo posterior. En medio de estos triángulos tienen un conjunto de fibras mucho más gruesas que se llama el raze anal, que justamente es como para darle un extra de soporte a esta musculatura. Bien, en el triángulo anterior lo que vamos a mostrar. Por la disposición de los órganos y las vísceras en las mujeres será, como lo primero que tenemos aquí es la vejiga, lo primero que habrá será el esfínter de la uretra, por donde sale el piste. Después tendremos el útero o la vagina. Y en el triángulo posterior encontraríamos el esfínter anal, que es donde está el recto. Vale, las funciones del suelo pélvico, la más principal, como hemos mencionado, es la de dar soporte a las vísceras. ¿Por qué? Porque como están al fondo de la caja, por así decirlo, a estas vísceras de por sí tienen un peso. Encima de ellas tienen el paquete abdominal, todo lo que es intestino grueso, intestino delgado, el estómago, el hígado, encima de eso hay los pulmones, por tanto son las que se encargan de llevar todo el peso de la verdad. Activamos el suelo pélvico, por ejemplo, cuando tosemos, porque hay diferencia de presiones y entonces inconscientemente se activa la musculatura del suelo pélvico. Utilizamos el suelo pélvico cuando queremos hacer pis o defecar, porque como hemos mencionado, ahí es donde están los esfínteres y hay un esfínter voluntario y un esfínter involuntario. En el suelo pélvico también encontramos los músculos donde están las terminaciones nerviosas que nos dan placer cuando tenemos un orgasmo, cuando tenemos relaciones sexuales. Por tanto, pues ya veis, es como muy importante tener un suelo pélvico tonificado. Y digo tonificado porque no es adecuado que tenga mucha rigidez, porque entonces se volvería como sólido y impediría tener esta amortiguación de fuerzas, pero tampoco excesivamente débil porque entonces no cumpliría su función, que es la de dar soporte. Por ejemplo, cuando una mujer da luz o ha tenido varios embarazos, pues corre el riesgo de que este suelo pélvico, esta musculatura quede demasiado débil, demasiado distendida y no cumpla su función fisiológica y anatómica. Por eso recomiendan ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Pero no hace falta haber sido mamá para fortalecer el suelo pélvico. El suelo pélvico podemos fortalecer cuando queramos sin tener ningún motivo médico. Es como cualquier otro músculo, es importante tenerlo con una buena tonicidad. Y ya está. Creo que eso es lo más básico sin entrar en demasiados jaleos y para que todo el mundo lo pueda comprender. Entonces recapitulemos. El suelo pélvico es un conjunto de tres capas musculares que está ubicado en la parte inferior de la pelvis y su función principal es dar soporte a vísceras y órganos y está relacionado con los esfínteres, con el placer sexual y en realidad tiene relación también con el resto de musculatura que envuelve la pelvis porque en el cuerpo todo está relacionado y no podemos separarlo. Pero sus funciones básicas son esas. Bueno, cualquier duda, pues no dudéis en preguntar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!